¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos, son las diez y hasta las doce, estaremos poniéndola mañana en camino, como lo hacemos siempre, a través del noventa y ocho punto siete FM Diamante, noventa y dos punto cinco FM Cielo, de Punta del Este, también a través de Diamante FM punto com, es el ciclo dos mil dieciocho, es la décimo segunda temporada, y juntos ponemos en el primer martes de noviembre, la mañana en camino. Querido Diego, buen día, bienvenido. Hola Ale, buen día, para vos, el saludo para todos, ya quiero compartir también con todos los oyentes para que nos ayuden a poner la mañana en camino, como siempre a través de las diversas vías de comunicación, a través del SMS o WhatsApp, cero nueve nueve ocho nueve cuatro nueve ocho siete, también a través del correo electrónico en camino, noventa y ocho punto siete arroba gmail punto com, o a través de las redes sociales, por Twitter, arroba aleján camino, o por vía Facebook, la mañana en camino, también recuerden que a través del canal YouTube, pueden acceder a las notas centrales y a nuestros columnistas, reitero, el SMS o WhatsApp, cero nueve nueve ocho nueve cuatro nueve ocho siete. Veintiún grados la temperatura a esta hora, nos dice Inumet, el viento, bueno, el cielo está algo nuboso, el sol se está imponiendo, hasta hace un rato al menos, ¿algún dato nuevo al respecto? Eh, no, pero más nubes que ayer, seguro. El viento sopla desde el sur, sureste a quince kilómetros, la visibilidad diez kilómetros, la humedad setenta y seis por ciento y la presión mil diecinueve decimal dos hectopascales. Repito, está algo nuboso el cielo y hay veintiún grados. Hay una baja probabilidad de precipitaciones escasas, anuncia Inumet, en todo caso, solo para las horas de la mañana, así que bueno, la duda es si este tramo de mañana que aún resta, puede darse lo que se anuncia, o como las probabilidades son bajas, de pronto ya no se da, o quizás, ocurrió, pero muy temprano en la mañana, cosa que no me parece. No, no me parece tampoco. No vi pistas, ¿no? No. Bien. Ninguna vez. Bien, en cuanto a las temperaturas máximas, se van a registrar en el noroeste treinta grados, en el noreste veintiséis grados, veinticinco grados la máxima en el centro sur, en el suroeste, también veinticinco la máxima, en el este un poquito menos, veinticuatro, y aquí en el área metropolitana, capital incluida, máxima para hoy, la más baja de el país, veintiún grados. Llegó Vamos, para que puedas disfrutar wifi gratis, mientras viajas en ómnibus. Descarga la aplicación en Vamos Kutza, ahora para iOS y Android. Seguinos en Facebook barra Vamos. Llegó Vamos a Kutza, y al fin wifi. Bueno, confirmadísimo, porque alguien me lo pregunta, pero no sé si, si es una pregunta que se reitera, que llegó ayer, el clásico es a las cuatro y media, ¿no? Así es, el día domingo. Primer clásico, semifinal para Nacional, y final para Peñarol, si lo gana, es campeón uruguayo. Y tampoco ayer hice alusión a los unos cuantos mensajes que llegaron a propósito de la propuesta musical, Simon and Garfunkel, había dado cuenta que Art Garfunkel, ayer cumplía años, setenta y siete. Y bueno, y llegaron unos cuantos mensajes, a modo de ejemplo, Magela, que nos dijo, buenos días, Simon and Garfunkel, mi adolescencia, recortaba y pegaba en mi cuarto sus imágenes. Claro. A la vieja usanza, ¿no? Sí, sí. Colgar fotos de personas, muchas de esas, muchas de ellas vinculadas al mundo artístico, secuela a veces también en el mundo deportivo, ¿no? Sí, sí, claro. Que uno pegaba en el cuarto, ¿eso continuará hoy día? Y continúa, claro. Sí. Pero ¿sabes dónde? En el muro de Facebook. Ah, ahí está. Ya no en la pared. O Instagram. De cemento. Claro. Han cambiado las superficies. Claro. La la conducta de la misma, pero ya no. Pero la pregunta justamente era esa, porque advirtiendo que es una práctica la del uso de las redes sociales, también para pegar fotos, colgar cuadros, adherir pósters, ¿no? Sí. Si bien eso lo tengo claro, la pregunta, a lo mejor algún padre con hijo adolescente, bueno, algún adolescente que nos esté escuchando, nos puede dar una pista, si habilita, o mejor dicho, si esa costumbre nueva, la del uso tecnológico, inhabilita el pegar una foto, un cuadro, un póster, o similar, en el cuarto, en la habitación. Claro. Habría que, habría que ver eso. Sé que la tendencia hace unos años, cuando, digamos, las redes no era el boom, me parece que el póster ganaba su lugar, ¿no? No sé si habrá replanzado totalmente las redes al póster físico, digamos. Exacto. Eso es una pregunta. Me lo estoy preguntando. ¿Algún oyente nos puede ayudar? Cómo no, y se los recordamos que lo pueden hacer a través del 099-894-987 por WhatsApp o SMS, también a través de la página de Facebook, la mañana en camino, o por correo electrónico en camino, 98.7 arroba gmail.com. Buen día, Ale. Qué día feo. ¿Dónde está el veranillo anunciado? Lo pregunta Daniel de Itusango. Puede ser que, a ver, llegamos un mes largo de primavera, ¿no? Un mes y medio, ¿no? Un mes y medio, claro, sí. Estamos a seis. Un poco más. Estamos a seis. Veinte, estamos a seis, un mes y medio. Un mes y medio. Como que no despega, ¿no? No. ¿Puede ser? No, no, no se asienta la primavera, no logra sentarse ni en temperaturas, ni en cielo, ni sol. Mirá que no estamos haciendo acá la idealización de la primavera. Sí, claro. Porque también eso ocurre, ¿no? Primavera es contradictoria, compleja, con altas y con bajas. Pero me parece que hay algún grado por encima de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, un grado menos, decís. No, no, que habitualmente tenemos algún grado encima de lo que de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. En general hay un poquito más de calor. Sí, normalmente. Sí, sí. Sí, creo que hemos tenido días frescores, ¿no? Digamos, esta primavera está siendo promedialmente un poco más fresca. Sí. Podríamos decir eso. Así está bien, comparto. Hola, yo hacía carpetas con los cantantes y artistas, era un entretenimiento, hace cuarenta años, lo dice María, que manda saludos, y agrega un jaja. Eh, cero nueve ocho, nueve, cuatro, nueve, ocho, siete. Estimado Alejandro, después de saludarte, paso a contarte que tuve problemas de recepción para escuchar tu programa radial. Quisiera saber si es mi receptor o es la existencia de interferencias. Un gran abrazo. La radio está modificando, está cambiando, está solucionando problemas técnicos que tienen que ver con su transmisor. Estoy repitiendo como un lorito porque de estos temas sé poco y nada. No, sé nada. ¿De acuerdo? Sí. Y ayer, en el marco de ese proceso, hubo interferencias en algún momento que provocaron el corte. Suponemos, estoy mirando a Nacho, que tampoco él es el responsable, en el sentido que no es quien lo está arreglando, que esto ya está encaminado, ¿no? Bien, así que vamos, vamos a esperar que hoy nuestras, nuestra salida, de todas maneras, les, les recomiendo, no sé si ya están colgadas las notas de ayer. Sí, vamos a colgar, bueno, nos falta subir la de, justamente, la del argentino Fantini, la de Córdobés. Bueno, justamente es donde se produjo. Ahí, claro, al final, el programa fue, en realidad, los problemas técnicos. Bueno, la nota a Fantini, el escritor. Pero ahí la pueden disfrutar completa y sin interferencias. Pero todavía no está colgada, ¿no? No, no, pero la vamos a colgar para que la puedan disfrutar. Pero la vamos a colgar, digamos, ahora, en la mañana. Bien, perfecto. Para que justamente, esa nota, que es la que provocó dificultades a la hora de seguirla, además, terrible notón. Sí. Perdón, cuando digo terrible notón. Parece como que estoy elogiando o reivindicando mi trabajo. No, no elogio, en todo caso, lo reivindico. Pero, pero, me refiero a que el invitado, ¿no? Es un tipo muy sólido. Ya nos ha visitado muchas veces. Es un placer siempre hablar con él, escucharle. Bueno, lo vamos a poder hacer para aquellos que se vieron, que vieron interrumpida la charla, a través de nuestras distintas vías para también poder escuchar nuestras notas, las de los columnistas y las de los invitados siempre, ¿no? Claro, sí, pueden acceder directamente al canal de YouTube de La Mañana en Camino, allí se suscriben y directamente también reciben notificaciones del propio canal, o pueden acceder a través de la página de Facebook, La Mañana en Camino, o por vía Twitter, arroba Aleján Camino. Daniel agrega, no hay nada parecido al recortar y pegar fotos o pósters. Yo tenía desde fútbol hasta artistas y cantantes. Sí, el pasado, digamos que con variantes, más o menos todos los tenemos, ¿no? La pregunta es la dimensión que las redes sociales tienen hoy día, el uso de Instagram, Facebook y otras redes, ¿no? Hace que ya no tenga tanto sentido colgar un póster de un artista que ni siquiera me atrevo a nombrarlo porque no sé cuál podría ser. Me dan ganas de decir este muchacho canadiense, jovencito, que ya no es tan jovencito, cantante. Ah, Ulises, el... Baby, baby. ¿Justin? Sí. Justin Bieber. Sí. Sí, Justin Bieber. Claro, no es tan jovencito. Pero por eso, por eso, me dan ganas de mencionarlo a él, pero sé que ese ya está viejo para... Claro, claro, se entiende. Por eso me frené. Sí, yo he pensado, dije, no, 90. No, pero es canadiense, ¿no? No, 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 más acá. No, no, nueve, ocho, nueve, cuatro, nueve, ocho, siete, los mensajes... Bueno, quiero pedir disculpas, así de bien he empezado, porque ayer justamente llegó una larga lista de mensajes aludiendo a los problemas técnicos, ¿no? Claro. Los que acabo de explicar recién, pero quiero decir que... Bueno, aún así me obligo a disculparme, ¿no? Porque no es así que debe hacerse radio y esta fue una mala noticia. También para mí, ojo, ¿eh? Que que coste. Cero, nueve, nueve, ocho, nueve, cuatro, pero ya está solucionado, y esa es la buena nueva. Cero, nueve, nueve, ocho, nueve, cuatro, nueve, ocho, siete. Vamos a preguntarnos qué nos dice la pizarra operativa del día de ayer. Almuerce o cene en parrillada y restaurante Don Coto. Atendido por sus propios dueños. Colonia diecisiete cincuenta y ocho. Envíos al cuatrocientos ocho ochenta y cuatro treinta. Don Coto, donde cenan los artistas. El dólar operó a la baja a la compra treinta y dos cero seis a la venta treinta y tres cuarenta y seis. El euro treinta y cinco setenta y cuatro a la compra treinta y nueve treinta y uno a la venta. El argentino cero sesenta y cuatro y uno veinticuatro compra y venta respectivamente. El real a la compra ocho con veinte a la venta nueve con veinte. Repito el dólar treinta y dos cero seis a la compra treinta y tres cuarenta y seis a la venta. ¡Gracias! Ayer un amigo me hizo una pregunta Si tenés la chance de ver el partido Pero tenés que elegir, ¿qué ves? Boca-River Peñarol Nacional Aunque no tengan nada de coincidencias En días y horarios No, no, si tuvieses que elegir No podés ver los dos Supongo que los medianamente futboleros Incluso los del promedio para abajo Van con los dos Seguramente vamos a ver este fin de semana los dos, ¿no? De algún modo otro ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, estoy de acuerdo Pero jugando, ¿no? Si uno tuviese que elegir Ver uno o ver otro Y voy con el sábado El clásico, el superclásico argentino, sí A pesar de que vos sos hincha nacional Sí, soy hincha nacional Pero ha ganado una dimensión en este superclásico Claro, porque es inédito, ¿no? Sí, es inédito y aparte en el año, ¿no? Lo que ha generado los dos equipos Tanto de Barros Esqueloto como de Gallardo Te digo una a favor del domingo A ver O sea, el clásico nuestro Que el sábado, cualquiera es el resultado No se sabe quién va a ser el campeón Sí Por lo tanto La aposta a aposta va a aceptar El partido de revancha En Núñez Dos sábados después Así es ¿Me acuerdo? Es así Ahí ya no hay tutía Por ahí me parece que puede haber Una razón por la cual El domingo De acá Sí Puede adquirir una dimensión De que, bueno Puede llegar a ser Claro, para vos hincha nacional Ojalá que no, ¿no? Puede llegar a ser El único partido Sí, yo no le voy a importar Si el domingo Porque definimos el 24 Ahí está Se ocultaba eso Ahí va Se ocultaste un buen argumento Sí, sí Pero la verdad que, claro Alguien podría decir No, mirá Todo bien con Argentina Pero yo Uruguay ¿No? Pero, pero gusta El fútbol argentino No, la dimensión Del hecho histórico Esa cosa de decir Vos, esto que va a pasar Nunca antes pasó Sí, ayer veían las redes Es una foto De un programa argentino En una red Este, que decía La argentinidad Titulaba en la argentinidad El palo Porque decía Boca River La gran final del mundo ¿No? La gran final del Libertadores De un equipo De un torneo continental No la final del mundo No el mundo, claro Me parece que cuando quiere decir La del mundo Se refiere a que Lo que generan, claro Digamos, para que esto ocurra La Champions debería ser Real Barcelona Sí Ahí pasa a ser La final del mundo Digamos, ¿no? Seguro Estoy tratando De darle una explicación Además, no se olviden Que todas estas cosas Son No dejan de ser también Evaluaciones Acerca de un acontecimiento De indudable importancia Pero que también Tienen la finalidad De vender El producto Claro Sí Porque los Los que trabajan En medios de comunicación Vinculados al fútbol Bueno Claro La dimensión de esto Es tan imponente Que no necesita ser vendida ¿No? Vendida como Exagerando la nota Poniéndole fluo A algo que brilla Por sí mismo, ¿no? Está igual Es Boca River Y ya está, papá Solo queda sentarse y ver Y además vienen los dos De eliminar equipos brasileros Que hay un montón De componentes, ¿no? Y para nosotros los uruguayos También es interesante Porque Sí, hay Hay futbolistas uruguayos En ambos lugares, ¿no? En Boca más consolidados En Boca, sí En Boca Son menos Pero los dos son titulares Sí Los dos son titulares, sí ¿No? Olaza se ganó en un lugar Se ganó en un lugar Olaza En la cosa En el lateral izquierdo Pero ni lo conocía yo Olaza Y no, Olaza anduvo bien en talleres Justamente ahí en la Liga Argentina Fue un equipo que Que se hizo notar, ¿no? Y después lo hay tan que ya Bueno, Naitán ya venía, ¿no? Ya de la temporada pasada En River sí hay unos cuantos Que Mayada Que De La Cruz Bueno, que Morita Claro Rodrigo Mora Que no está sido teniendo en cuenta Ahora Pero que es un jugador Pero que es parte del grupo De los titulares Podría decirse, ¿no? Del primer equipo O por lo menos La primera alternativa Para Gallardo Sí, sí, sí En el caso de que necesite Jugadores de ataque, ¿no? Bien, vamos, Rodrigo Lo digo porque alguien preguntaba La hora del Clásico de Argentina Es a las 5 de la tarde, creo Es a la... Creo que a las 4 Dejame que te confirmo ya ¿Sabés qué? Vamos a apostar algo Vamos a apostar algo No querés apostar Se quiere fijar porque no quiere apostar ¿Sabes qué pierde? ¿Sabes qué pierde? 17 horas No aposté Tenía las 4 Pero era eso La revancha es el 24 de noviembre Por las dudas O sea, dos semanas después O sea, dos sábados después Sí 099-894-987 Tenemos que mandar saludos Y como siempre son Para Kiosco Los Amigos En Boulevard Artigas Y 18 Frente al Obelisco Se encuentra Teresa La Marquesa de los Diarios Recordá que la podés llamar Para que te lleve Diarios, revistas O semanarios Y lo haces a través del 095-234-103 Repito 095-234 En todo el país Son las 10 y 18 minutos Estamos poniendo la mañana en camino 11 temporadas Nos importan las ideas Así es 12 temporadas Nos importan las ideas 12 temporadas Y ahora en las 12 temporadas Nos preguntamos ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Si buscas un portón automático Para tu casa O para la oficina Asegúrate que sea fuerte Que sea seguro Que sea práctico Que sea un CEA Porque solo un portón CEA Te asegura el mayor respaldo técnico Un servicio propio en todo el país Y la garantía de todos sus productos Ingresa en SeaPortones.uy O llama al 2601-2611 Si vas a elegir un portón Que sea un CEA Título principal hoy de Diario El País Paro bloquea cirugías Tras meses de espera Malestar de pacientes de ACE Y mutualistas Por medidas del SAC La Sociedad Anestésico-Quirúrgica El segundo paro del año De 72 horas dispuesto Por el Sindicato Anestésico-Quirúrgico En todo el país En el sector público Y privado Molesta a cientos de pacientes Que se atienden En salud pública Y en las mutualistas Si bien en muchos casos El personal de salud Volvió a agendar Las consultas médicas Durante los tres días de paro Se registraron dificultades En las urgencias De algunos centros de salud Con pacientes que desconocían El alcance de la medida Y que buscaban ser atendidos Agrega Diario El País En su título principal Y a modo de recuadro Evaluación Por ahora el gobierno No considera La esencialidad Repito A propósito De esta medida Sindical Y a propósito De los temas vinculados A la salud El título principal Hoy de Diario El País Cambiamos de diario Y nos vamos Al Título Para que estoy Me equivoqué, ¿no? No, no, está bien Podemos hacer títulos Y después le damos a la gente La agenda Y vuelve Arranqué a leer los títulos Si no la agenda Algo se ha ruido Algo se ha ruido No me ¿Qué me está pasando Que no me cierra? Claro, claro Porque me equivoqué Con la presentación Bueno, invertimos las presentaciones Título principal de la República Frente Amplio Amplía hoy Denuncia contra Intendente Bascú Este martes En horas de la mañana La bancada de Diles Del Frente Amplio De Soriano Ampliará la denuncia Contra el intendente Agustín Bascú Debido A que cuando Su planto A Besosi Continuaba comprándose Combustible En sus estaciones De servicio Este es el título Principal de la República Nos vamos Al título principal De El Observador Tiene que ver Con la información Internacional Futuro en juego Con las elecciones De medio término Para renovar El Congreso Donald Trump Tendrá el primer Gran examen Para su gobierno De lo que suceda Hoy Dependerá Desde una eventual Reelección Hasta la viabilidad De sus propuestas Este título principal Del observador Bien acompañado De su foto principal Es de la agencia AFP Y muestra A Donald Trump Saludando Señalando Hacia adelante La foto es de perfil Es de cuerpo entero Detrás de él A un costado Aparecen muchas personas La mayoría de ellos Jóvenes Que le saludan Le sonríen Levantan sus manos Y también levantan Sus teléfonos Para fotografiarle Este Repito Es el título principal De diario El observador Y el título principal De la diaria Y foto principal De la diaria También alude Al mismo tema La prueba De Donald Los estadounidenses Se enfrentarán Hoy A la primera Gran cita electoral Desde que Trump Llegó a la Casa Blanca Las encuestas Muestran un escenario Desfavorable Para los republicanos Y vaticinan Posibles cambios En la interna Demócrata La imagen De la agencia FP Lleva como leyenda El siguiente enunciado J. Toy Johnson Ayer en la oficina Del registro Del condado De Los Ángeles En Nowark California La imagen muestra A una mujer Que sonríe Y en su mano Tiene un adhesivo Que dice I I voted O sea Yo voté ¿Es cierto? Bueno de hecho I voted Está traducido A unas varias A muchas lenguas ¿No? Así es Lo Ella sonríe Mostrando El certificado De voto Al lente De la cámara De la agencia AFP Y hablando De temas vinculados A la elección De los Estados Unidos También destaca El país Hoy en su portada Crucial Trump Trump se juega Su futuro político En la elección Sobre esto Estaremos hablando Mañana Con Juan Raúl Ferreira Y también El país En su portada Y en foto principal Habla De los Estados Unidos Pero desde otro lugar Cerca en la frontera Por la caravana La Casa Blanca Despliega Despliega Perdón Cuatro mil ochocientos soldados Más en los estados fronterizos Con México Unos cuatro mil ochocientos soldados Estadounidenses Se sumaron al despliegue De tropas De los estados fronterizos Con México En los estados fronterizos Con México Anunció ayer el Pentágono En el marco de la operación Patriota Leal Impulsada por Donald Trump Para frenar La caravana De migrantes centroamericanos Que viaja Hacia Estados Unidos De este total De soldados Mil cien Están en California Mil cien En Arizona Dos mil seiscientos En Texas Con estos militares Estados Unidos Ya movilizó Siete mil efectivos En puntos De su frontera sur Parte de la caravana Llegó ayer A la ciudad De México La imagen De la agencia AFP Muestra una serie De soldados norteamericanos Que están colocando Unos postes Sobre esos postes Alambres ¿No es cierto? Alambre enrollado De púas Y delante Un cartel Que dice Stop No Trespacing O sea No traspasar la línea ¿No es cierto? Esto lo destaca El país Repito En su foto principal Y hablando Y hablando de Soldados norteamericanos También destaca Diario El país En su portada Rebelión en el Frente Amplio Por seguridad Para el G-20 Ingreso de militares El proyecto de ley Que envió el poder ejecutivo Al parlamento Para autorizar La presencia De cuatrocientos civiles Y militares Estadounidenses Que usarán a Uruguay Como base Para la seguridad De la cumbre G-20 En Buenos Aires Genera resistencias Dentro del Frente Amplio Lo dice Diario El país Solo nos queda pendiente La foto principal De la portada De la república Que hoy también Alude al MAM Que curioso Dos días seguidos Hablando del MAM El MAM El mercado agrícola Montevideo Ayer Creo que también Es disparador De que algunos locales Cerraron No, no, no Entiendo Por allí estaba ayer La directora del MAM Pero con título principal Y foto principal O una de las dos principales Y hoy también Pará Las torres gemelas Te la llevo dos días seguidos Pero El MAM crece Y se proyecta Bueno, te llevo La república Tiene derecho A hacer lo que quiera Y yo A emitir mis opiniones También El MAM crece Y se proyecta Paula Valente Coordinadora general Explicó a la república Que el mercado agrícola De Montevideo Es un proyecto Absolutamente rentable Y que ha logrado La sostenibilidad Hace años Y continúa creciendo Y apostando A la integración social La imagen muestra Es una foto Sin firma Como siempre La república Que muestra Al mercado Por dentro Frente a un puesto De verduras Y frutas ¿No? Sí Viste que dije Verduras y frutas Y siempre se hizo al revés ¿No? Sí, frutas y verduras Pero es una convención Nada más ¿No? Sí Bueno Frente al Será porque Por orden alfabético Está bien Frutas y verduras Pero por orden del consumo En general La fruta Uno puede asociarla Más al postre Y la va a morar Al plato central ¿No? Bueno Lo cierto es que La república En su foto principal El mam crece Y se proyecta Señora, señores Ya está con nosotros Álvaro El Curi Es decir Ya se viene la agenda Del día de hoy Si buscas un portón automático Para tu casa O para la oficina Asegurate que sea fuerte Que sea seguro Que sea práctico Que sea Un SEA Porque solo un portón SEA Te asegura el mayor respaldo técnico Un servicio propio en todo el país Y la garantía de todos sus productos Ingresa en Seaportones.uy O llama Al 2601 2611 Si vas a elegir un portón Que sea Un SEA Hoy es martes Hoy es día de recibir a Álvaro El Curi En su columna El psicólogo uruguayo Escritor Caricaturista Humorista Columnista de este programa Hoy nos propone en su columna Los psicólogos No sirven para nada La siguiente idea consigna Esto no debería estar pasando La temible negación Con él vamos a estar conversando O no No lo sé Pasará No puedo aceptar que él esté Aquí hoy con nosotros No puedo creer que Ya estemos en noviembre No No debe ser cierto No lo dicen porque Me tienen bronca Pedro Cribari También estará acá en el 98.7 No estuvo ayer Pero nos va a acompañar hoy El periodista Analista Compañero de esta mesa de trabajo Acá en el 98.7 Y se viene un festival de arte Se inaugura En dos días Del 8 al 17 de noviembre 15 obras internacionales El nombre Bullshit.uy Ocurrirán las instalaciones Del Centro Cultural de España En el Teatro Solís En el INAH En el Espacio GEN Los coordinadores del proyecto Aníbal Conde Y Magdalena Leite Nos estarán ayudando A poner la mañana en camino Y además tenemos Nuestra propuesta musical Vista cansada Las lentes multifocales Barilux Te brindan una visión Confortable a todas las distancias En un solo anteojo Es por tu salud Óptica Infinito Te cuida Encontrarnos en Boulevard Artigas y Palmar Y en todas sus sucursales De Montevideo Ciudad de la Costa Y Las Piedras Seguinos en www.facebook.com Barra infinitos servicios ópticos Ya hace un año Que murió Biglietti De hecho Un año Y una semana Y en ese contexto Hoy La Cámara de Diputados Le rendirá Homenaje Daniel Biglietti Nos ayuda A poner la mañana En camino Cuántos seres Han cruzado Por mi cuerpo nos vemos en el próximo Cámara de Diputados